¿Cómo utilizar un editor de presentaciones? ¿Cómo utilizar un editor de presentaciones? Un editor de presentaciones sirve para crear, editar, guardar y proyectar presentaciones. Existen varios, pero casi todos tienen las mismas herramientas, funciones y secciones. ¿Cómo comenzar? Por defecto, al abrirse todos los editores tienen una diapositiva en blanco. Puedes empezar con esa diapositiva y luego agregar más con la opción Nueva diapositiva. Las diapositivas pueden tener distintos formatos para combinar elementos. Título solo, título o texto, título y objetos, que pueden ser imágenes o videos. Podés elegir un diseño diferente para cada diapositiva según lo necesites. Si elegís diapositivas que contienen texto, se puede modificar su aspecto o formato, siempre seleccionándolo antes de aplicar los cambios que desees. Podés elegir diferentes tipografías, tamaños y colores. Estas opciones son útiles para destacar textos, palabras y para diferenciar títulos de subtítulos. Podés hacer listas con viñetas o numeradas. Esta herramienta es clave para enumerar muchos elementos de manera prolija y para facilitar la lectura. Como las presentaciones tienen un gran componente visual, aprovechá las imágenes para llamar la atención. Una de las opciones más útiles para esto es la de insertar. Se pueden insertar muchas cosas. Imágenes, ya sea fotografías o ilustraciones, videos o audios. Formas básicas prediseñadas para agregar textos. Cambiarles el color de relleno o de borde. Son muy útiles para insertar pastillas de información. Si tenés que representar datos, podés insertar gráficos de barras, columnas, circulares o tablas. Todo muy útil para organizar y presentar información. Insertar hipervínculos permite vincular la presentación con elementos externos como sitios web o internos, como otra sección de la presentación. Para que tu presentación sea más atractiva, podés combinar diferentes colores, fondos y tipografías. Algo fundamental son las transiciones. El paso de una diapositiva a otra. Los editores tienen una amplia variedad de transiciones animadas que podés elegir y combinar. Si querés que tu presentación sea más divertida, es posible incluir efectos para los diferentes elementos de las diapositivas. Los efectos hacen que cada uno de estos elementos aparezcan en la diapositiva con una animación, como por ejemplo, un barrido o un rebote. Una vez que hayas finalizado y guardado tu presentación, podés utilizar el mismo editor para mostrarla a tu audiencia.